Bueno, lo que nosotros hemos planteado es que aquí hay un problema real. Entonces, ¿cuál es la solución? Yo pregunto. ¿Es en este momento mandar a toda la Policía y Fuerzas Armadas, a todo el territorio nacional, decomisar esos 150 mil vehículos, 200 mil vehículos? Eso sería la otra vía. Considero que si tomamos esa vía, vamos a generar un problema social de grandes proporciones. Estos vehículos se encuentran principalmente en el sector rural, en provincias, en municipios rurales. Por tanto, hay un problema real. Y si tomamos esa otra vía, vamos a tener problemas con seguridad.